Otro pilar importante de nuestro gobierno será liderar una revolución en la educación pública. Tanto en el 2005 al 2006 se generaron instrumentos jurídicos y políticos para estructurar una política de derechos y una responsabilidad del Estado en materia educativa con fuerte intervención en materia de financiamiento. Los gremios docentes denunciaron que un decreto del Ministerio de Educación de la Nación reduce al 3% del Producto Bruto Interno el presupuesto para esa área cuando se destinaba el doble. Admitieron que se trató de un error que además volvía a políticas educativas del menemismo. La Ley Federal de Educación tiene una concepción de cómo tiene que ser el sistema educativo y la Ley Nacional de Educación tiene otra concepción. La Ley Nacional de Educación considera que la educación es un derecho y que el Estado tiene una obligación y una responsabilidad indelegable. Por lo tanto es un paradigma distinto de cómo se construye el saber y cómo se construye una política de derechos para los niños y los jóvenes en el país. Cuando el Estado se hace responsable y tiene la obligación de asistir a niños y jóvenes, más allá de la condición social y las trayectorias subjetivas y personales que cada niño tiene, bueno, tienen que generarse todos los dispositivos desde el Estado para que el conocimiento sea un bien de accesibilidad para todos los chicos y los jóvenes. Es un cambio sustantivo y eso va acompañado de una afectación presupuestaria con metas a cumplir. Esas metas a cumplir indican que tiene que estar la sala de tres, la sala de cuatro, la obligatoriedad del secundario y la obligatoriedad de la escuela técnica con los siete años que hemos logrado imponer y para lo cual se han afectado ingentes cantidades de recursos para que las escuelas técnicas recuperen la centralidad del saber con relación al mundo del trabajo y al mundo del conocimiento técnico y científico que hace falta en el país para construir un país que tenga mucho más desarrollo en su industria y en su mercado interno. Cetera el viernes le reclamó al flamante ministro Esteban Bullrich, quien según Monserrat debería echar al funcionario responsable de este grave error. Sería bueno también que el ministro Bullrich echara a quien le ha hecho firmar al presidente Macri este decreto de necesidad y urgencia porque está claro que este buen señor no conoce cuál es la normativa hoy vigente en materia de política educativa a nivel nacional.